Estamos revisando el tema de Celaya y el tema de Irapuato. Vengo de allá, vi la clínica hospital, una clínica hospital que ya está rebasada, ya es muy importante en un modo de derecho a vientes y estamos valorando la posibilidad de convertir un hospital general ahí, un hospital de segundo nivel que permita y ayude y coadyuve los trabajos de la clínica de primer nivel. ¿No aquí en Salamanca? Estamos valorándolo, ¿no? Podría ser Salamanca o podría ser Irapuato.